Voy a jugarme un alburry con una baraja de oro Y si la gano ya estuvo y si la pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres que cuando pierdo no lloro Las mujeres son baraja que hay que saber barajear Pa' saber cuál es la tuya y la que vas a buscar Y hoy ya después de perdido quieras volver a jugar Y si juegas sin malicias porque no le tienes miedo Esperando azota de oros aparece un caballero Y pensé mi buen amigo es que yo llegué primero Un saludo de los del águila real Y ahora con tambora Los que no lo quieran creer Quieren entrenar la pantera Pierden dinero y mujer Y hasta la corta monedas Y a veces llega a su casa Con la camisa de fuera Y ni modo de reclamos Porque yo llegué a caballo Y estoy regando el rosal Pa' cortar la flor de mayo Y pensé rey de copas Pero yo soy de a caballo Y si juegas sin malicias Porque no le tienes miedo Que esté dando azota de oros Aparece un caballero Y pensé mi buen amigo Es que yo llegué primero